Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este microinformativo de Fútbol 506 CR. Vamos a hacer el repaso de lo que sucedió este fin de semana en la primera edición del Fútbol Nacional, que llega a ustedes gracias al patrocinio de Café Delicias, donde se reúne la gente con buen gusto. Repasamos la jornada 15 que se desarrolló en este fin de semana con los siguientes resultados. El Eliano empató 0 por 0 ante el Deportivo Zapriza, Pérez Celedón y Uruguay igualaron 1 por 1. Limón goleó de local 5 por 0 a Liberia, Santos igualó 2 por 2 ante la U y en horas de la tarde Belén cayó como local 1 por 5 ante a la Huelencia. Recordarles que este lunes se disputará el duelo Carmelita-Cartaginés a las 8 de la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto. Repasamos la tabla de posiciones también, a la Huelencia del líder con 30 puntos, Herediano le sigue con 28. Limón y Santos igualados con 21 puntos en la tercera y cuarta casilla. De quinto está Uruguay de Coronado con 20 puntos. Cartaginés es sexto con 19, los mismos que tiene Carmelita en la séptima posición. En la octava casilla se ubica el Deportivo Zapriza con 17 puntos. La Universidad tiene 15, Belén tiene 10 y cierra la tabla Pérez Celedón con 9 puntos. La próxima jornada, o los próximos partidos de esta jornada serán los siguientes. Este lunes, como les decíamos, Carmelita recibirá a Cartaginés en el Estadio Morera Soto a las 8 de la noche. El día miércoles 21 a las 8, Liberia será local ante la Huelencia en duelo de reposición. El día sábado 24 a las 8, Cartaginés será local ante Herediano. El día domingo a las 11, Uruguay recibe a Limón. A la misma hora, Universidad será local ante Carmelita y Zapriza ante Pérez Celedón también a las 11 de la mañana. A las 2 de la tarde, Liberia recibirá al conjunto de Belén FC y cierra la jornada. A las 5 de la tarde, Alajolense ante el Santos de Guapines. Repasamos ahora la Liga de Ascenso que llega a ustedes gracias al patrocinio de consultorio Nutrición Vital de la doctora Guerlania Garita Acuña. Vamos a repasar los resultados de la jornada 13. En el grupo A, San Carlos venció de local 2 por 0 a Cartagena. Escazuseña igualó 1 por 1 ante Punta Arenas FC. Jicaral venció por la mínima 1 por 0 a Grecia. Y Guanacasteca venció de local 2 por 0 a Generación Zapriza. Estuvo libre en este grupo el equipo de Cofutpa Palmares. En el grupo B, Jacó Reis venció de local 3 por 2 al Barrio Médico. Osa goleó 4 por 0 a Cerrí. Real Pocosí cayó de local 1 por 2 ante Aspuma Generaleña. Y Turrialba venció con un ajustado 4 por 3 al equipo de Cariari. Las tablas de posiciones nos dicen que San Carlos es líder del grupo A con 31 puntos y ya con el boleto a los cuartos de final. Y Caral también se acercó mucho a la clasificación con 28 puntos en la segunda posición. Ter tercero se ubica en Municipal Grecia con 19. Guanacasteca y Punta Arenas se ubican con 15 puntos. Escazuseña tiene 13 en la sexta casilla. Palmares tiene 10 en la séptima posición. Generación Zapriza tiene 9 y Sierra Cartagena con 4 puntos. En el grupo B, el equipo de Osa es líder con 23 puntos, seguido por Jacó Barrio Médico que tienen 20. Cotobrús tiene 19 en la zona de clasificación. En la quinta posición se ubica Aspuma con 18, Acerrile Cid con 17, Cariari tiene 13 y un apartado ahí. Turrialba tiene 9 y Real Pocosí cierra la tabla con 4 puntos. La próxima fecha que se disputará este miércoles 21 de octubre será la siguiente. Grecia recibirá a Juventus Casoseña, Acerri lo hará de local ante Turrialba, Cariari recibe a Jacó Reis, Cartagena a Guanacasteca, Generación Zapriza recibe a Palmares, Aspuma será local ante Cotobrús, Punta Arenas será local ante San Carlos y Barrio Médico recibirá a Real Pocosí, en lo que será la fecha 14 de la torneo de apertura de la Liga de Ascenso. Repasamos el fútbol femenino que llega a ustedes gracias al patrocinio de Impresos Griegos. Los resultados son los siguientes. Zapriza venció de local 3x0 a Pérez Celedón, Cartago cayó de local 2x3 ante Coronado, Alajuela Usem cayó de local 0x1 ante ADMFF Cartago, y Dimas Escazú venció 4x2 a Herediano, y finalizamos con el resultado de Moravia que goleó 4x1 al equipo de Liberia. Las tablas de posiciones del fútbol femenino son las siguientes. Zapriza lidera con 37 puntos, con la misma cantidad está Moravia en la segunda posición. Arenal Coronado tiene 34, Dimas Escazú es cuarto con 33 puntos. En la quinta casilla se ubica Huzén Alajuela con 29 puntos, Liberia es sexto con 23, ADMFF Cartago tiene 13 puntos, Herediano tiene 11, Pérez Celedón también 11, y cierra la tabla el equipo de Cartago con 7 puntos. Gracias por informarse en Fútbol en Costa Rica, síganos en nuestro Facebook y en nuestro sitio web www.fútbolincostarica.com para que esté enterado de todo lo que pasa en el fútbol nacional e internacional. Gracias.